Es cierto, Pumba por ejemplo Cuando un joven era él Cuando un joven era yo Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió! ¡Tenía! ¡Mi nombre me queda! ¡Y mucho sufrí yo! ¡Ay, cómo sufrí yo! ¡Cada vez que yo! ¡Va! No enfrente de los niños Perdón ¡Hakuna matata! ¡Una forma de ser!